Estaba buscando por la calle gritando como un loco tomando Espero que de volver tú tengas intenciones Porque hoy estoy aquí extrañándote Solo espero que me perdones de nada Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Si me das, la última te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duele lo que es Si te vas, la última me voy Si me das, la última te doy mi amor Bailamos hasta la diez Stand up and sacrifice Take that look from off your face Cause you ain't ever gone and burned my heart out And so Sally can wait She knows it's too late As she's walking over She knows it's too late Ab續 you can go and shoul I think school is too late And you really numerous If you're so late You're so counted After all When we put on And you know youroccupiers You know youroccupys Gracias.